El Instituto Nacional Electoral informó que el próximo 31 de enero concluirá el plazo para tramitar o renovar la credencial para votar, para poder participar en los comicios del 1 de julio. Eliezer Serrano Rodríguez, vocal electoral del Registro Federal de Electores, recordó que el 1 de septiembre iniciaron una campaña intensa para actualizar el padrón electoral. No va a ser posible extender este plazo. Por eso el recordatorio a quienes estén en esta situación, de que no hayan actualizado, no se hayan inscrito al padrón, a que esa es la fecha, la fecha límite en que podrán hacerlo. Informó que hasta el momento 13.000 jóvenes han acudido a tramitar su credencial y exhortó a los que no lo han hecho acudir antes de que vence el plazo. Recorremos que de forma fuera de proceso electoral, la inscripción al padrón electoral se tiene que hacer necesariamente con los 18 años cumplidos. En razón de que estamos próximos al proceso, se da la posibilidad de quienes teniendo 17 puedan solicitar anticipadamente su inscripción. Reitero, siempre y cuando vayan a cumplir la mayoría de edad, a más tardar el día de la elección. Indicó que desde que inició la campaña masiva de credencialización en septiembre pasado, han atendido 95.000 solicitudes de credenciales en los 14 módulos que están operando en el Estado. Resaltó que hasta diciembre registraban 5.000 trámites al día en los módulos del INE, pero a partir de este mes la cifra se ha duplicado debido a que se acerca la fecha de que concluye el plazo. La tercera parte de los trámites son reportes por cambios de domicilio, gente que se cambió de casa y para que pueda votar en la casilla más cerca, que se instale cercana a su domicilio, pues estamos atendiendo estos cambios de domicilio precisamente. El 27% son reposiciones de credenciales por robo, por extravío o por caducidad de la vigencia de la credencial y un 25% son inscripciones, ya sea principalmente de jóvenes a los que hacía yo referencia. El porcentaje restante son básicamente correcciones de datos que también el plazo, reitero, vence el 31 de enero para poder solicitar cualquier corrección que se requiera en el documento electoral. Debido a que se espera que aumente el número de trámites en los próximos días, destacó que el 31 de enero trabajarán las 24 horas con la finalidad de atender a todos los que acudan a realizar su trámite ese día. Dijo que como parte de esta campaña están llevando un módulo a instituciones educativas de nivel medio superior y superior, en donde se ha logrado captar 1.200 trámites y se han visitado un total de 14 instituciones educativas. Invitar a la ciudadanía a que revise su credencial y si requiera hacer alguna actualización del documento, pues que atienda este llamado y acuda a más tardar el 31 de enero a hacer el trámite importante para que estén en posibilidad de participar en la elección del 1 de julio de 2018. Recuerdo que a partir del 1 de febrero, solo atenderán solicitudes para tramitar la credencial en caso de robo o extravío. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.